La pelota vieja sobre el círculo central, venía cabeceando Gastón Díaz, sin embargo termina surgiendo el primero Torren, Torren que rechaza la pelota bien lejos, sin embargo termina llegando primero Miguel Ángel Barbieri, el debutante va poniendo la pelota de primera para Cunha y atrás de primera para Pismara, en el círculo central la bruja mete el cambio de frente diagonal, para alto para que va se corriendo Camacho, Camacho va a ganar por el costado de izquierdo, está picando por el medio Gastón Díaz, tiene el pelotazo para Cunha, el remate que tapa el arquero notable, y al final termina regresando la defensa de Argentinos, buena jugada de Camacho, que acaba de salvar a Argentinos Cristian. Todo arrancó con un pelotazo de 45 metros cruzado de Vismara para que Camacho por afuera vaya, y otra vez Barracic. Se viene Camacho para Cunha, y sacando el de Cunha, y está Cunha, el rebote, y está, para el palo, el rollo mantiene de Cunha, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol que avisó señoras y señores! Lo encontró a Cunha, entre rebotes, vinieron poniendo el pecho, poniéndole el pecho a las balas adentro del área, el remate que bien había atapado la ancilota, le quedó a Roger Martínez, El balón dio en el palo y después le termina quedando al futbolista Marcos Acuña para empujarla como con bronca, como diciendo Entra nomás de una buena vez y por todas, señoras y señores 30 minutos de la primera parte Se abre el placar, se ilumina el tablero electrónico Comienza a cantar la gente de la academia, la cadena Cuando viene el gol de Argentina, no Tapa el arquero Nelson Ibañez, canta la gente de Racing aunque se haya ahogado del cabezazo reciente del EDEMA Señoras y señores, Racing 1, argentino 0, Marcos Acuña Y hablábamos de la importancia de Camacho Y Camacho que va por la izquierda, por la derecha, que entapa, que encara y que tira centros, a partir de ahí la encilota quería hacer figura pero lo encuentra Racing, en la respuesta se salva la academia un cabezazo frontal producto de la distracción se pone lindo el partido Segundo gol de Facundo Pereira Segundo gol en Racing en 5 partidos El lateral no, el córner Córner, mamá Sobre el banderín más lejano de la cabina de Radio Rivadavia Vendrá el tiro de esquina, seguramente Lucas Rodríguez para darle a ese balón con cara interna, el zapato zurdo Se acerca el EDEMA, viene el centro contra el área Y viene para Lazo, el cabezazo El rebote y está... Gol 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 Me parece que fue Brian Romero, muchachos En el rebote, me parece que Brian Romero es el que encuentra la pelota pero en el nudo, en la madeja de gente uno no puede individualizar quién es el delantero Romero con la 17, Julio Romero con la 17 nomás Romero con la 17 Es la desgracia, el 17 para Racing A los 41 minutos Brian Romero Ahora Racing y Argentino Junior Empatan 1 a 1 Y el fútbol termina siendo justo en el final de este primer tiempo porque quizás Racing había tenido las dos jugadas más claras pero Argentino no merecía llevarse hasta aquí las manos vacías Por eso, de una pelota parada, de una distracción apareció Romero en el área que cabeceó y embudeció el cilindro porque ahora está en 1 a 1 Primer gol de Romero en el campeonato Primer gol con la camiseta de Argentinos en 8 partidos 550 minutos Pasaron para que el bicho vuelva a convertir En la primera vez nacional promediando el segundo tiempo 30 minutos Atlético Paranal Está ganando Santa Marina 1 a 0 Romero para Patagini que ataca por el sector derecho podrá meter el pelotazo Miren el pelotazo al arco ¡Gol! ¡Gol! Se desvió un Campi ¡Gol! 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 Racing Y hablábamos de la presión de argentinos Hablábamos de lo que se desprotegía Racing que no la pasaba bien porque mandaba mucho los laterales por arriba lo mandaba a Díaz y a Camacho Bueno, la presión tuvo sus frutos en el equipo visitante que presionó que se llevó la pelota para adelante y Patagini con una corrida bárbara la pelota pegó en Campi y se desvió y gana el bicho 2 a 1 Primer gol en primera división en 8 partidos para Patagini triple empate en el descenso argentino Sarmiento y Temperley 0-9-75 Malos que viene para Zelaya Emilio que sale jugando sin embargo la va tirando en medio para Ledesma Ledesma que la viene tirando y viene la contra de Racing la robó Roger Martínez sigue Roger Martínez le quiere pegar al arco abierto por el sector derecho corre Noir viene para Noir pegale ¡Ahí está Noir! ¡Gol! 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 Racing titolo ir ingresó por el sector derecho gran jugada de Roger Martínez que había robado el 3 cuartos que corrió que amagó abrir por la izquierda que se la puntió como quien juega al fútbol 5 al Papi que la tiró y le dijo ¡No va a hacerlo! y Ricardo Tito Noir ingresó por la derecha la vio chanchita ahí la vio gordita la pelota dijo ¡Yo esta la reviento! le hizo explotar los empeines de todos los botines de todos los hinchas de Racing señoras y señores 35 minutos lo empata Racing Ricardo Tito Noir el 2 a 2 ¡Oh! ¡Oh! noir noir sió la dinamint y Gracias.